La formación con Cruz Roja, la verdad, es que para mí ha sido increíble. Me puse a buscar en las redes sociales y en internet cómo me podría apuntar a algún curso de socorrista que fuera económico. Encontré el de Cruz Roja, que nos han ayudado un montón y han estado ahí todos los días. O sea, mi orientadora laboral, Isabel hizo todo lo posible para que yo entrara y vio que yo tenía las ganas de entrar y me llaman diciendo que si hay una plaza pero que tengo que pasar unas pruebas prácticas de natación para ver el nivel un poco y ya meterme en el curso de verano de Cruz Roja como socorrista y vamos, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y me encantaría repetirlo. Para mí lo más importante es que estudies lo que más te gusta, que hagas lo que de verdad te apasiona para poder realizar tu trabajo con la satisfacción de que lo que estás haciendo te gusta. Yo creo que en la sociedad en la que vivimos y en las circunstancias en las que estamos o muchas veces las empresas no apuestan mucho por la juventud y es más, aunque los jóvenes demostremos muchas veces las ganas y nos pidan experiencia que no tenemos porque no llevamos mucha travesía de vida, yo creo que una vez dentro siempre demostramos que sí valemos y que estamos a la altura que podría estar una persona que nos lleva 10 o 15 años. Mi mensaje para los jóvenes sería que se informen y sería un recordatorio para ellos y que sepan que siempre van a tener las puertas abiertas de Cruz Roja como las he tenido yo.